Ya encontré una coloración realmente suave, Casting Color Spa de L'Oreal. Es la coloración suave sin amoníaco. Es el primer spa de color y tratamiento en uno que hace brillar mi color natural. Casting con esencias naturales que protegen mi cabello. Y me olvido de las primeras canas. Casting Color Spa de L'Oreal, porque yo lo valgo.